Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tú tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un homerun Se suelta, cabrón, se suelta, cabrón Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tú tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un homerun Se suelta, cabrón, se suelta, cabrón Pero sabe que no, que no tiene mi flow Me pago del show, mami, a mi nota Vete de campeón, caballo ganado, ya no sé lo que la derrota Los perros son caros, la monía violeta Un flow bacano de otro planeta Corro en el beat, pero no soy atleta Un HP con todas las letras En la calle dicen que yo soy la fuerza En calle, presión, imposible que tuerza Me sale solo duco, no se fuerza Tan tirado pa' atrás que parece reversa Y se me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende Fumando un par de verde Como un cohete montado en un corvete Si me cruza, corrette como el duco, no le meten Culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todos saben que somos del Callejón Te salimos en macaragüe Te sacamos el pistolón Güell, Güell Culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todos saben que somos del Callejón Te salimos en macaragüe Te sacamos el pistolón, huel, huel, pa' mí que te quiere morir Boy and niggas, don't fuck on me Fuckin' guess where it's to see Placa, placa, te dejo ahí Ustedes son duros, ven y caile Estamos fires en PR y Rula y en Buenos Aires La jordi quiere flores, traile Yo saco el chiqueto, pere, conmigo y baile Dile a tu gato que le va Que ya yo la conozco sin quitarle el traje Quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tú tengo un montón Pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un home run Cerso está cabrón, cerso está cabrón Me quieren frontear, mami, tengo un montón Pa' lo tengo un montón Clones tengo un montón El DJ y la casaca, Diego Armando y la Selección, yeah Desde que salí cerca nadie está cabrón Mami, ese cabrón es un tipi Que te desata con un par de piquis Ese culo es pa' darle takitaki Yo presto pa' invertirle milki Lo tiene reguito, te pone friki Y yo quiero una Argentina con los tatuaguitos Y que a subir la estatura de Nicki Mina, ma' enséñate cómo es, ah Te cobraba mil, pero ahora estoy cobrando El diamante en bruto Mami, en España lo más duro están en miru Pues salimos de negrino de luto A buscar los centaños en el corvete del du Oh, yeah Mami, ya hago money mientras duermen Te pago el pasaje pa' que venga a España a verme Y si me ofenden si todo lo que hago vende Yo sé que no lo entienden Siéntese y observé en mi equipo Somos muchos y todos tenemos billetes Si no lo tienes es que como Quevedo no le metes Si quieren frontear, ya te tengo un montón Pa' tú tengo un montón Pa' no tengo un montón La saqué del parque con un homerun Se suelta, cabrón Se suelta, cabrón Dime la dookie Jay-Z home Chuli gang Let's go, okay Chuli de la dookie Jay-Z home Chuli gang Let's go, okay